El Ministerio de Salud, que ha sido el organismo rector de todos los medicamentos que entran en el país, es el que los rige, los controla y los examina a través del laboratorio de la Universidad Nacional para ver si cumplen todos los requisitos. Y de repente viene a esta Asamblea Nacional una ley para transferirle todas esas facultades del Ministerio de Salud a una empresa privada que se llama ALMA. Pudo haberse llamado Farmacia Maragua, ¿por qué no se me los transfirieron a la Farmacia Maragua? Yo creo pues que es desafortunado que en esta Asamblea se estén aprobando leyes para favorecer a grupos empresariales privados. Se les está dando la facultad del control nacional de medicamentos. Cuando es una facultad del Estado, del Ministerio de Salud, ha sido toda la vida desde que yo abrí los ojos y ha seguido siendo, fue en tiempos de la revolución de ustedes. Lo ha sido desde que el presidente Ortega asumió el poder en el 2007 y de la noche a la mañana aquí viene una ley para que una empresa privada que es altamente cuestionada, quienes son sus legítimos y verdaderos dueños, venga a controlar el ingreso, el registro, el gran control nacional, el control gran nacional de medicamentos, a donde quedan entonces las autoridades de salud. Y no me hablen de favorecer, porque aquí los precios de los productos de medicina también los controla el Estado, a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Entonces no me venga con el cuento chino de favorecer a quién, favorecer a quién, al dueño de la empresa, al dueño del grupo Alba, si sabemos que Alba Amel ya tiene varios años de estar funcionando y de estar vendiendo medicina, porque yo no compro medicina a Alba Amel, Alba Amel me suple a mí en medicina. Entonces no confundamos a la gente, no le hagamos creer cosas a la gente que no son. Yo creo que no podemos bajo ningún punto aquí en esta asamblea estar sustituyendo a una organización, a un ministerio de Estado, que es el que por ley rige la entrada, la introducción y el control de la medicina por una empresa privada que no sabemos de quién es y a quién le pertenece. Muchas gracias, presidente. Diputado Ebercar Camus. Gracias, señor presidente. La verdad es que esto no es una empresa, este es un tratado constitutivo, un tratado...